El primer proyecto de Unión Pro Santa Fe Federal, bueno, está hablando de una fábrica de ladrillo, lo cual nosotros como concejales y también representantes del pueblo y también, como vos bien lo decís, para ir también representantes del Ejecutivo en el Consejo, todo tipo de proyectos que tienen que ver con erogaciones y con una fábrica, si bien el proyecto es muy lindo en cuanto al contenido social, también uno tiene que ver las cuestiones económicas y acá no hay factibilidad de lo económico, no es económico hacerlo, entonces tampoco dice dónde sacar el financiamiento, entonces cuando uno va a hacer un proyecto productivo tiene que contemplar varias cuestiones, o sea, los costos de hacer el ladrillo, de dónde lo voy a procurar los recursos, cómo lo voy a hacer, qué personal necesito, bueno, todos los recursos que necesito por un lado y qué voy a hacer con eso, entonces por ahí es fácil generar ciertos proyectos cuando, digamos, me fijo poco de dónde lo voy a sacar, es como si yo mañana quiero poner una fábrica o un comercio, pero tengo que tener el dinero para hacerlo, para comprar la máquina, para hacer las cuestiones, entonces la verdad que por lo menos le falta desarrollo a este proyecto, por supuesto me pongo a disposición para trabajar el desarrollo, pero la verdad que esto hoy no... Yo como Secretario de Producción jamás le hubiese dado financiamiento si no me trae los datos mínimos para poder hacer un proyecto. Bien, por otro lado manifestaron también en alguna discusión respecto de no acompañar la minuta del frente referido a la reparación de caminos que si bien son provinciales, hay convenios con la municipalidad que indican que debería hacerse cargo el municipio. En realidad una cosa es, aparte continuamente se está trabajando, todos los días sale la máquina y está trabajando, o sea que también uno ve que lo que se quiere generar por ahí es generar una noticia y en realidad no está buscando la solución, realmente la solución es primero preguntar si se va a estar trabajando o no y puntualizar cuál es el tramo o algo que esté dañado para trabajar específicamente en eso y en caso de que no se haga, sí, pedir que por favor se realice la reparación, pero en este caso ni siquiera se pregunta si está contemplado trabajar. Y bueno, como decía Juan Carlos, se ha invertido mucho, sobre todo en el camino que va para la S26 y la S19, bueno, es un trabajo que se está haciendo en conjunto, que incluso han venido de vialidad provincial y han hecho alguna sugerencia precisamente de hacer aporte porque saben que es grande levantar un bajo, es muy profundo, entonces también se está trabajando en ver cómo se hace para juntar, digamos, o sea, cómo pone algo que ponga la provincia, algo lo estamos viendo los productores y entre todos a darle solución a eso, sabemos que hay que arreglarlo, pero también hay soluciones que tampoco se hacen de un día para el otro. Bien, finalmente sí se resolvió el tema de la reunión con Alegranza por el tema de EPE en base a aseveraciones que habría hecho la EPE por escrito, que afectan al municipio y que incluso generó un acalorado debate en la sesión anterior. Para empezar, está mal explicado, porque en realidad el alumbrado público lo paga la municipalidad, todo lo que dice está enganchado, en realidad está enganchado se supone que es cuando una persona, para que la gente lo entienda, es como, digamos, me enganché a la luz para no pagarla, en realidad la luz se paga, entonces no estamos enganchados a ningún lado. O sea, la red es pública y toda la iluminación pertenece a la red pública y que la red pública se paga, lo pagamos todos los cañadenses, porque pagamos barrido, limpieza e iluminación. Y se paga. Entonces, por ahí hubo términos que por ahí no fueron claros y se han aprovechado para difamar y poner, digamos, en tela de juicio ciertos valores que no corresponden. En base a esto, me parece muy bien que Alegranza quiera venir a trabajar realmente y explicar cómo son las cuestiones, porque hay cuestiones que dieron, o términos que utilizó, que no fueron con cierta precisión y que dieron lugar a ciertos artilugios como para generar ciertas dudas o ciertas notas que no corresponden. ¡Gracias!